Y cuatro años le tomó a la actriz y cantante mexicana Thalía lanzar su línea de ropa en una importante cadena de tienda por departamento. El lanzamiento fue por todo lo alto. Fue ayer aquí en la Gran Manzana y tuvimos acceso exclusivo a nuestra querida Polanco, que aparentemente lo que quiere es salir corriendo para Miami con este vestuario. Parece que no hemos invertido los papeles. Señora, le estaba diciendo a ella que yo estoy inmune ya al frío, ya estoy harta de la mierda. Niña feliz, con bufanda, con abrigo, con botas. O sea, yo parezco un muñeco de niña bella. Yo recibí mi cumpleaños, mi amor, atrayendo el caliente tuyo que tú trajiste de Miami. Sí, te ves preciosa y bueno, ya tú sabes que aquí estamos felices de disfrutar un poquito la calidez de lo que es la comunidad latina aquí en Nueva York. Estoy feliz y yo sé que ayer fue tu cumpleaños, así que un besito. Muchas felicidades y lo pasaste con Thalía, qué gran cumpleaños. Dios mío, ya ella estaba brindando conmigo tequila y todo, pero tranquila, andamos trabajando. Y te cuento como tú dijiste que Thalía botó la casa por la ventana y ayer fue su lanzamiento oficial de su línea de ropa. Estuvimos en todos lados como tú dijiste, así que mejor, ¿qué te parece si vamos a ver la nota? Claro que sí. La reina de las novelas ya tiene su vitrina en Broadway y así llegó al lanzamiento de su línea de ropa en la tienda Macy's. Incrédula tocó el cristal y de ahí fue directo al establecimiento donde no se recibió y no podía ocultar su emoción. ¡Felicidades! ¡Los mío! ¡Qué emoción! ¡Felicidades! No, yo, todas nosotras, porque yo digo que es el triunfo de todas las mujeres hispanas, o sea, no es Thalía, Sodi, no. Yo creo que el hecho de que una latina esté en una tienda así nos hace quedar bien a todas. ¿Y te conviertes en la primera latina en hacer esta mancuerna perfecta con Macy's? ¿Dónde está la cosa? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó la cosa? ¿Dónde está la cosa? Con ganas, con ganas, con ganas, con no dejarse vencer. Uno hay que ser como el agua. Sí. El agua siempre encuentra el caminito, siempre encuentra un caminito, aunque te digan no hay, así es, se acabó, no hay otra oportunidad. Ah, ah. Estás haciendo de todo un poco y sé que vienes con un proyecto con Ricky Martin. ¡Oh my God! ¡Los niños! Cuídame de eso. ¿Estamos? Bueno, podemos decirlo. Es mi marido. Dejas a Toby Motola por Ricky Martin. Es que estoy casada ya con Ricky Martin, ya me casé con él. Cuéntale eso. A escondida. Y es que prestará su voz para una película animada en la que será una villana y esposa de Ricky Martin. Cuéntame un poquito de eso. Todos nuestros testigos fueron los Minions, o sea, que tú, pues mira, feliz, porque, bueno, primero, mis hijos adoran a los Minions. Me he visto esas dos películas, te juro que como 80 veces. Y de pronto recibí la llamada de que me invitaban a ser la protagonista, la villana de la voz, ¿no? Y que Ricky iba a ser, pues ahora sí que mi esposo el villano. En esta presentación tuvimos acceso total. Este es el momento del encuentro de Thalía con ejecutivos de la tienda, incluyendo al presidente que fue el encargado de darle la bienvenida. Más tarde, todo estaba listo para presentar este desfile de su colección. Y en primera fila vimos a su inseparable esposo Tommy Motola y a su amigo y vecino, el diseñador Tommy Hilfiger. Thalía no podía concluir este día tan especial sin sus seguidores, con los que compartió, les firmó autógrafos y se tomó una foto que quedará para la historia. Les cuento que fue un día largo para Thalía que festejó hasta la madrugada. Así que tal como tú lo adelantaste ayer, Bárbara, a todos los televidentes, 300 tiendas alrededor del país contarán con la colección del artista. Y pendientes porque en solo días la actriz y cantante abre por primera vez las puertas de su hogar para una reveladora entrevista. ¿Con quién más? Contigo, Barbie. Tú sabes que la pasamos muy bien. Estuve un día completo con ella ahí en su casa, la primera vez que abre las puertas de su hogar. Y fue una entrevista divertida. Habla de Sabrina, habla de Mateo, de cómo son. Vamos a revelar fotos también de ellos. Fue un momento muy especial porque habla de Macy's pero de otras cosas más. Sobre lo difícil que fue estar embarazada y perder a su madre. Una entrevista muy reveladora, así que será la próxima semana. Claro que sí, en solo días. Así que bueno, felicidades nuevamente. Pásala rico. Gracias. Y gracias a todas las personas que me felicitaron a través de mis redes sociales. Sí, te mereces eso y mucho más. Gracias. El cariño del público que es lo más importante. El mejor regalo.